¿Qué hay detrás del nombramiento de Jesús López Chargoy como el responsable del área, digamos, de lo deportivo en el Puebla? Cuestionaba don Enrique, te cedo la palabra, mi querido Beto. A los dos. Bueno, yo, yo, por experiencia se la cedo. Bueno, yo creo que esto trae un trasfondo que puede resultar muy interesante. Decía Jesús López Chargoy que Ricardo Enayne le dijo, sabes que me encanta la forma en que ves al equipo, cómo estás involucrado, que te gusta mucho el fútbol, que estás pendiente, que quieres tomar parte, y el hecho de que le diga, bueno, maneja el equipo desde el punto de vista de cúpula, de organización, de directivo también y de lo deportivo. Bueno, pues yo creo que se puede abrir la puerta para que más adelante pudiera darse el caso de que Jesús López Chargoy pudiera llegar a comprar el equipo de la franja. Alguna sociedad con tres, cuatro o cinco más y pudiera comprar el equipo. Yo creo que Ricardo Enayne a Jesús López Chargoy sí le vendería el equipo. Sí le vendería el equipo, diría, órale pues, no sé si sea ahora, si sea dentro de un año o dentro de dos, pero yo creo que es una puerta que queda abierta. Pues yo coincido contigo, Beto, creo que por ahí es el inicio y posteriormente quizás la posibilidad del traslado con el conjunto de San Luis, el intercambio, me parece que también coincido, va por ahí. Es el primer paso que se tenía que dar, el regreso a lo deportivo de Jesús López Chargoy, como para que Ricardo Enayne empiece a pensar en la posibilidad de que si a alguien le puede vender el equipo, es a Jesús. Incluso usted cuando lo entrevistó hace unos días a Ricardo, Ricardo decía, se lo vendería a alguien que lo quisiera, que supiera de fútbol, que estuviera involucrado con alguna institución grande para que respaldara a este pueblo y no tuviera que andar pasándolas de caín, temporada tras temporada, sin recursos, sin dinero para hacer las contrataciones. Yo creo que también coincido con Beto, creo que por ahí va el tema. Es el inicio de una posible venta. Así, así lo veo. Pero no se burle. Pero no se burle. No, no, estoy burlando. Me asombra su poder de deducción es brillantísimo. Ahora, 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 ahora dinos, ¿cuál es tu creencia de todo esto? Bueno, mi creencia, es un asunto muy personal, es que detrás del nombramiento hay ya un acuerdo. ¿Un preacuerdo? Un acuerdo. ¿Para qué? No, pues eso te vale 50, pues sí, sí. No, 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 no. No, pues esto lo platico. Usted nos exhibe ante la cámara, nos exhibe ante el público. Le estoy ayudando a que hagan deducciones sobre estas cosas de tipo deportivo. Por ejemplo, ¿por qué no le pregunté a Chelys lo de Enayne? Porque no quiero ayudar, no quiero perjudicar la posible negociación. Totalmente, sí, no, hay preguntas que vaya, están en entendido. Además, esa es una cuestión personal que la tienen que arreglar ellos. No, no, pero cualquiera se lo pregunta, hombre. No. Ahora, pero yo veo las cosas así. Ahora, hay otra, este, podemos saltar, bueno, vamos a seguir con fútbol. Terminamos los temas de fútbol. De fútbol. Creo que hay dos temas muy importantes. Ahora, no, yo quisiera que comentara Beto el juego de anoche, porque eso también tiene su importancia. Sí, cómo no, el partido de Dorados contra la Piedad, el primer partido. Yo no lo quise ver porque me da coraje, porque yo decía, ahí debía estar Lobos. Sí, 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 definitivamente son situaciones que... Fue un buen partido, se perdió un buen partido. Sí, pero no. Son situaciones que brincan a eso. Yo quiero un partido feo, pero ganar. Bueno, sí. Al final de cuentas, ayer el equipo de Dorados derrota a la Piedad uno por cero con un gol de Lorenzo Ramírez a minuto sesenta y uno. Le decía yo a Enrique que a ver si estamos viendo las imágenes precisamente de ese partido y lo que son las circunstancias del partido de fútbol. Cuauhtémoc estuvo como siempre luchando, insistiendo, el equipo se lanzó siempre, al ataque, buscó hacerse del mando de las oportunidades. Gustavo Ramírez tuvo, fíjense nada más, Gustavo Ramírez tuvo oportunidades. Oscar Rojas, Rafa Murguía, Daley Mena, Rodrigo Follé y Fausto Ruiz. Estamos hablando de siete jugadores que tuvieron grandes oportunidades de haber incrementado el mercado. Pero ya sabes que... Y no lo consiguieron. No, pues ya te dije que los gols que se fallan suben más de los que se anotan. Sí, pero voy a... Ahí tomaste siete, al final de cuándo se anotó uno. Nada más uno. Pero esto habla de que el equipo llegó mucho, pero no tuvo la finura para poder concretar. Como dice José Alfredo, hay que saber llegar. Sí, bueno, cosa que supieron hacerlo precisamente contra el conjunto de Necaxa. Supieron hacerlo. Ahora, ¿sabes qué? Hay una cosa que es muy importante, Veras. La piedad está muy bien dirigida a ese equipo. De veras. Sí, Cristóbal Ortega. Entre Cristóbal y Luna. Han hecho buen trabajo. Te juro que es una buena dupla y lo dirigen bastante bien. Es que fueron muy buenos futbolistas. Nos comieron el mandado, ellos. Bueno, hasta... Ellos nos comieron el mandado. Hay una cuestión. El Cabezón Luna, hay que recordar que incluso dirigió a la América en Copa Libertadores. Hizo un gran papel también en ese entonces. Entró de bombero e hizo un papel muy bueno. Muy bueno, sí. Nos superaron en eso. Ellos supieron a qué venían. Pero ¿se acuerda de la conferencia de prensa? Nosotros no supimos a qué llegábamos. ¿Se acuerda usted de la conferencia de prensa después del 2-1 que le gana Lobos precisamente a la piedad allá en su casa? No va Cristóbal Ortega a la conferencia de prensa. Va el Cabezón Luna y dice, hoy Lobos nos ganó bien, ¿no? Pero nosotros vamos a ir a plantearle desde el primer partido, desde el primer momento, perdón, del partido, nuestro juego. Además, ni lo dijo en tono dramático, ni triste. Dijo, hoy los ganaron, pero el domingo los ganamos allá. Y además reconoció el juego de Lobos. Que jugó muy bien. Es una muy buena dirección técnica. Yo creo que el domingo ellos sabían a qué venían y nosotros nunca supimos a qué jugábamos. Es mi modesta opinión. Sí, ahora lo que pasa es que también en estos momentos el equipo de Dorado se encuentra en un estado de gracia futbolística. Le está saliendo absolutamente todo. Tienen una recarga de confianza excelente. El hecho de haberse metido casi casi con calzador a la liguilla. Pero lo lograron. Ganaron la copa. Ahora están metidos ya en la final. Ganaron el primer partido. La pregunta, Beto, ahorita que estás mencionando estos logros de Dorados, ¿le alcanzará este resultado? Debe de alcanzar. Ahora, tiene un jugador símbolo. Sí, ahora le quedan 90 minutos. Es muy importante. Ese jugador, cuando él le quiere aportar, es importantísimo. A ver, de acuerdo a este resultado, señor, yo le pregunto y les pregunto a los dos. ¿Le alcanzará a Dorados para ir a la piedad y lograr el título? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Adorados. Pudiera ser, porque para mi gusto tiene muy buen plantel. Pero yo creo que a Cuauhtémoc lo van a traer muy corto, muy corto. Yo caigo en lo que usted decía. Cristóbal Ortega. Es muy hábil él, hombre. Será hábil, pero lo van a desesperar, lo van a marcar, no lo van a dejar jugar. Al final de cuentas, ¿quién mejor que ellos también conocen a Cuauhtémoc? Lo conocemos todos. Pero ya sabes que Cuauhtémoc supera eso. Ay, por cierto, una felicitación a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Otra? Sí. Y ratifican que son la misma cosa de siempre. La misma gata revolcada. Hacemos una pausa, es breve. Regresamos para platicar del partido de esta noche. Xolos, Xolos recibe al Toluca.